Entonces habíamos quedado en la página 301, ¿no? Entonces, estamos, todo esto está, ¿cómo se llama? Muy, muy interesante en el sentido de, aquí se ve cómo es que Marx ya maneja, o sea, tiene un tipo de manejo categorial impresionante de los problemas. Entonces, todo, todo va describiendo como una transición, este, ¿cómo se llama? Que lo desubica a uno, ¿no? Entonces, para retomar el tema, bueno, aquí la idea es que está manejando Marx y los clientes, ¿no? Para que el dinero se convierta en capital y para que el capital no devenga el mero dinero, sino que siga introduciendo usted como capital, necesita como cuestión de vida o muerte, hacer uso del trabajo vivo, ¿no? Sin el trabajo vivo, el capital no devenga nada, ¿no? Entonces ahora, yo he estado haciendo la siguiente pregunta y o reflexión, en el siguiente sentido. ¿Se acuerdan de esta dialéctica de las determinaciones a taxas más íntimos, no es? Entonces, Marx, cuando habló su reflexión garantía al método, había dicho que, en principio, se nos presentaba en la dirección de totalidad a fracas, o sea, 15.000 años, a determinaciones íntimos, para venir, volver a volver a que la sociedad es compleja, ¿se acuerdan? Eso, ahora nosotros lo estamos más o menos dominando, ¿no? Entonces, la costa ciudad en general, oa, la, 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 la población, por otro lado, ¿se acuerdan? Y por ahí, hace un diseño, a donde se me dio más, no se termina el dinero, ¿no es? Entonces, Marx, y se puede pasar también de esta determinación, de esta determinación, 15.000, ¿no? Entonces, empieza el proceso de transformar, y cuando vea a su manera concreta, que vamos a dar una carta, es decir, que esta determinación, 15.000, no es nada más difícil, sino que hay cosas que se terminan en un tema, porque la verdad es más difícil, ¿se acuerdan? Y, por eso, es que la contribución empieza por la persona de la libertad, ¿no? Pero, acá, acá, Marx está descubriendo, de que hay determinaciones más simples por la vida, ¿no? Por un lado, ¿por qué la mercancía es mercancía, no? Porque contiene un valor, ¿no? Porque vale, por eso es mercancía. Y, ¿por qué la ley? Porque contiene el trabajo público. Entonces, toda esa reflexión es en torno a la función fundamental que tiene el trabajo público, en la gran reflexión del capital, cuando ha sido sumido por el capital. Pues, por eso, el capital necesita para producir pobres, para que los pobres estén se produciendo al capital permanentemente, ¿no? Entonces, esta categoría va a la función fundamental y la descubre el dulce, ¿no? Entonces, trabajo público, ¿quién tiene? Un ser humano que es puesto como trabajador, ¿no? Y es capaz de despegar una acción vital, ¿no? Transpacadora durante un tiempo de trabajo. Es el segundo, el trabajo público. Va a despegar la monstruación. Entonces, pero, acá, hay algo que está presupuesto, ¿no? Que ha fabricado más, no lo que va a utilizar también, pero está contenido, ¿no? Para que un ser humano se ponga en la posición del trabajador para despegar un trabajo público, tiene que estar vivo, o sea, lo que está preso por estar en la vida. Que tenía la presentación, ah, sí, que lo voy a hacer. Lo cierto, bueno, va a llegar a llegar, activa los otros comités, ¿no? Y así va a poner el cuidado. ¿No? Sin embargo, cuando no se hace la reconstrucción de, digamos, que es la tendencia hacia otra totalidad, ¿no? Cuando más se hace la otra felicidad, la cosa ya compleja a las dos de ellas no se hace la felicidad de los Estados Unidos. No. Por eso dicen, ¿no está contenida en la recantilón y no estamos poniendo un mensaje de la recantilón capital? ¿No está contenida en el comunismo? ¿Está contenida en el barco? No. Sin embargo, en el pasaje de la cuarta, la quinta, ¿verdad? No. Es cuando empiezan a hablar más. Por eso hablamos de nosotros, los mismos de la libertad de la libertad. Yo estoy aquí, sumamente el juicio, no. Cuando hablas, le leamos. Se me ha dicho que le leamos. Porque le leamos. El capital, con todo esto, con lo más cariño, con lo más cariño, con lo más cariño. Cabrisa, pascosa, con lo que yo no me voy a despedirar. Entonces, el nuevo ascenso, ¿no? que no termina de ir aclarando lo malo, pero difícil de ir a ver por su juicio, es que la nueva naturaleza completa llena de nuestra humanidad. Si Dios quiere, se lo déjole a la vida. Es la moralidad. Por eso, el crucial es el trabajo único que llega a la crítica de la humanidad. ¿Sí te entiendes? ¿Lo ves? ¿Sí te entiendes? eso es lo que yo creo que es más compleja que la crítica de la humanidad. Es el máximo, como se dice acá, a lo máximo que llega a explicar, es el acercamiento de la humanidad. Entonces, como se entiende el proceso, a lo que llega a la crítica de la humanidad, es el tiempo, Bueno, ¿qué pasa con la humanidad? Cuando si queramos a la humanidad, acercó la granidad, la totalidad concreta es la facilidad de la transición a los humanos. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se puede agradecer? ¿Sí te entiendes? Por eso, nosotros ahora podemos hablar de la transición al más allá de la humanidad de perspectiva tan soberana de modo mucho más lógico. ¿Sí se entiende con versión? Bueno, ahora, Ahora, esto que les estoy diciendo aquí, ¿en qué modo es un espíritu? ¿Los producen por sus cadáveres? No. Sin hacer falta contenido. No. Entonces, no se llega a la crítica de la normalidad, pero todavía sigue siendo dentro de la humanidad. En cambio, por mí, que la realidad está abriendo. Por eso él ha dado positiva, lo entendí. Esa es una cosa unidad contenida a los pueblos originales, uno de los que no es con continuidad, más allá de lo que sea el capitalismo, la modernidad, la población occidental, etc. Todos son gracias al descubrimiento. En este caso, no existe. En este caso, estáis sinceramente disfrutando. Sí se tiene compañeros. Entonces, ahorita estamos como en que que están descubriendo más esta función, la del trabajo digital. Hubo tantas distancias y otras historias. O sea, tú se descubres, ¿no? Al trabajo vivo. Pero aquí está desarrollado en el mejor el mundo digital y que hay que volver a escribir sobre el trabajo vivo. Digamos que uno no lo quiere, el trabajo vivo. Inclusive para pensar con más en la fecha del mar. Si se entiende lo que estoy diciendo compañeros. Como dirían los mexicanos, está cañón, ¿no? Donde uno no lo quiere decir que está. No. 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 siga continuando. En cambio, Buxer hace una crítica de la modernidad en el sentido de que ella ya no es viada, ¿no? Pero en la crítica que él hace no muestra el más allá de la modernidad. Sí, pues una cosa, una palabra, y otra cosa es mostrar en qué consiste eso. ¿No? En el caso de Quique, la verdad, ya, hay el efecto como para poder mostrar si consiste eso. ¿En qué consiste eso? Es decir, si no le produce efecto, no tiene sentido el interés de lo que estábamos ya. Entonces... ¿Qué ha entendido en el caso de Quique, la humanidad, el Estado, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad o la humanidad? Sí. A parte de la humanidad... ¿Y Quique, la verdad, no? No, es que Quique, la verdad, no. No, es que Quique, la verdad, abre las polimisiones, el porqué de la Cáceres a la cual no son las mujeres distintas que hable, sino más difíciles. ¿No? O como mucha gente dice, ¿no? Bueno, hagamos... no es más allá del capitalismo, hagamos el capitalismo. Hagamos un capitalismo con nuestro humano. Hagamos un capitalismo democrático. ¿No? Y consideramos así, ¿no? Pero Marx se encarga de demostrar que, como dicen en México, ¿no? N o Nel, así dicen, ¿no es? No se sabe. No hay por dos negros. Así dicen, ¿no es? Bueno. En el caso de Düssel, este... Modernicemos, por decir, al capitalismo arcaico, por decir, no, no, tampoco, no. No hay por dos negros que la modernidad es un proceso de dominación y es exclusivamente eurocéntrico, por decir, europeo o europeo o europeo, no hay por dos negros, ¿no? No hay más. No puede ser una experiencia que se pueda replicar en un tipo de diversos. Bueno, pero hasta ahí no es miedo. No. Entonces, él mismo dice, no. Yo me he dado en contra de los muros de la modernidad. He abierto el boquete. Porque ¡pum! Se abrió el boquete. O sea, se puede ir más allá. Pero solamente usted. No ha terminado más allá. En caso de comunicar, ¿a dónde está por nosotros? ¿Sí se entiende? Por eso, en los que nos aparecen otros continentes, digamos, ahí la modernidad se se dice a una tonteriza. Digamos, salimos y de pronto la cosa ha sido muchísimo más amplia, más fastuosa, más enorme. Entonces, retornemos al problema del trabajo mínimo. ¿Se acuerdan, no? Cuando dice, bueno, en el proceso de deproducción del valor que el trabajo trabaja los trabajos trabajándolos? ¿Se acuerdan? ¿Escuол... 301? Está... este... Cerca de la mitad antes de... pero no le cuesta ningún tiempo de trabajo. Ahí dice, en suma trabajando los trabajos. Ahí está, ahí está. Más abajo. Ahora un poquito más abajo de la mitad. Además de su valor nuevo, en el proceso de producción, el producto contiene también el viejo. En el proceso de producción capitalista no existe, o está difícil que exista, un producto nuevo en tanto que nuevo. Siempre el producto nuevo contiene un trabajo previo o viejo. Siempre. Siempre es contención del obrero. Sigo. El obrero buen, en realidad, sólo produce en ese producto el día del trabajo que le agrega. Y la conservación del viejo valor no le cuesta absolutamente nada, excepto lo que le cuesta incorporar el dinero. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan, no? Que cuando ponía esa metáfora en el sentido de que alguien pone una fábula, se preocupa. Entonces, ¿y qué va a ser el trabajador? No te preocupes, van a aparecer en la puerta. Y, ¿cómo se llama? ¿En materia prima? No, no te preocupes. Hay cualquiera que hay de ellos. Entonces, aparece como si fuese caído del tío. En ese sentido, digamos, como que el valor contenido ahí no le cuesta nada. Y, el obrero, literal, le dan a él. O sea, para que le demos los rigotes para que elabore del obrero, por decir, de metal, tienes que pagarnos tanto al obrero. No dice nada, simplemente él tiene. Evalúa, valora la calidad de todo el sentido del abrador a partir de eso. ¿No? Que este material, un poquito más abajo, que este material que subsiste, ya que tan solo recibe otra forma, contenga ya tiempo de trabajo, es cosa que incumbe al capital, no a él. A él es al obrero. Un poquito más abajo. Esta presunta reproducción no le cuesta al obrero tiempo de trabajo algún. ¿Se acuerdan de cuando decía, no? De que el trabajador del primer mundo, el obrero del primer mundo, no se enfrentan a las mismas condiciones de producción que el obrero del tercer mundo. El obrero del tercer mundo es que ese sí la se llama pelea aguda. ¿No es cierto? Entonces, cuando esa primera elaboración, o segunda elaboración, a veces, hasta la tercera elaboración, le llega al obrero del primer mundo, el obrero del primer mundo, o sea, inclusive puede darse el lujo de M en especial, por decir, ¿cómo que es esto tan tosco, por decir? Ya que no es otra cosa que el poner como material de su trabajo la sustancia existente, al tratar a esta como material. Entonces, lo trabaja como, digo, se relaciona con esa batería que no es prima, o digamos que es prima, ¿no? Como si fuese el primer objeto. O sea, a él mismo le aparece eso como si fuese objeto, en el sentido de que no han habido relaciones previas de exposiciones. No ha habido eso. ¿Sí se entiende? A él mismo le aparece como objeto. No, y no una vez, sino varias veces. La superstición, la que le queda a él, como un dato de resistencia. Entonces, yo pongo un comentario aquí. Al obrero del primer mundo, la materia del trabajo, que es la objetivación del trabajo del trabajador del tercer mundo, le aparece como objeto, como material, ¿no? La materia prima, que es mercancía. Así inclusive para el obrero del primer mundo, el trabajo del obrero del tercer mundo desaparece, ¿no? Y le aparece solo como objeto a ser trabajado. Los trabaja, o sea, le da su forma estética final de ello. Y en ese sentido, es que el trabajo del trabajador del tercer mundo aparece como subvaluado, menos preciado, devaluado, tosco, rudimentario, ¿no? Y, en última instancia, ese dato, digamos, de la producción se convierte en un ramo del tercer mundo. Entonces, nosotros sentimos, subjetivamos de este tipo de forma de objetivación del producto o la producción, ¿sí se entiende? Y en el tercer mundo, pues, la subjetivación del producto. La página 302, la línea 3. Por tanto, el capitalista obtiene esta conservación del valor viejo tan gratuitamente como el sustrabajo. No, y no obtiene una sola cosa, obtiene cualquier cantidad de cosas. ¿No? De ese modo. Para que se pierda lo siguiente. Pero, la obtiene gratuitamente, no porque la misma no le cueste nada al obrero, sino como resultado de que, conforme al supuesto, es el supuesto de la producción. Es como cuando se pone como condición de posibilidad de la producción. Eso quiere decir. El obrero no puede trabajar sin convertir al trabajo existente, ya en forma objetiva, en las manos del capital, en material de su trabajo, y por tanto, sin conservar también el trabajo objetivado en este material. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Un avión. Es el producto de un trabajo objetivado. ¿No? Para el productor del avión, es el resultado. Es el resultado final. Pero, para la aerolínea, es su medio de trabajo, o su medio de producción. ¿No se entienden? Estaba enterando de que la Boeing, el año pasado, hizo producir en 57 empresas, tanto 57 mil empresas, que contrata a medio millón de personas. 57 mil empresas, que contrata a medio millón de personas en el mundo, para producir 800 millones de piezas, para armar los aviones Boeing en sus plantas en Estados Unidos. O sea, que los aviones, no los fabrican en Estados Unidos, sino que los exámenes. ¿Sí se entiende? O sea, 57 mil empresas, que contratan a medio millón de personas, son las que producen, ¿no? Este, las 800 millones de piezas con las cuales se insamblan los aviones Boeing, ¿no? Y es a nivel mundial, ¿no? Hasta, en Costa Rica, hasta, creo que Nicaragua, el Salvador, y, ¿cómo se llama? Colombia, están inmersos en la producción de pasta, ¿no? ¿Y qué se diga en China, en la India, en Europa, en Canadá, ¿no? Y obviamente también en algunos centros también en Estados Unidos. Entonces, son me gustan los aviones. O sea, para cada empresita, ¿no? Este, su producto es su producto final, ¿no? Y que después, digamos, qué sé yo, qué tipo de tornillos se van a implater a donde actan los motores, ¿no? Ese es su producto final, que tiene que irse después de eso, hasta la parte de la esquía, por decir, y aquí sucesivamente, ¿no? ¿Sí se entiende? Y aquí todavía, eso no era realidad, pero más que lo está... Anunciando, un poquito más abajo, esta conservación, o sea, el trabajo vivo, en el proceso del trabajo, es no solamente transformador, sino conservador. Esta conservación ocurre simplemente por la incorporación del trabajo nuevo, que agrega un valor superior. O sea, a cada momento tiene que estar agregando un trabajo nuevo, o sea, un valor nuevo. No existe en el proceso de producción una sola dama, por decir, o un solo momento en el proceso, sino que existen muchos, muchos, ¿no? Y la teoría se la produce normalmente a partir de los últimos momentos de la producción. Y todos los restantes procesos de producción quedan encubiertos, porque son condiciones de posibilidad para los procesos finales, que es donde se ve, digamos, que se acaso al avión, por decirlo. Si a nosotros nos mostraran piecita, pues no se ve nada, ¿no? Y así, ¿cómo empiezan? Vamos a suponer que es la pieza más sofisticada, las piezas que están, por ejemplo, en los motores. Son unas alenteras muy sofisticadas, porque tiene que ser un mental que soporte los calores más elevados, pero las personas tienen que ser livianos, no pueden ser pesados, ¿no? Tienen que tener una capacidad para levantar cientos de toneladas, ¿no? Es el granísimo y el alante. Maestro, hoy le viene una nota que el libro de trabajo, Maestro, que está en el libro, más en dos años de los profesores. Ya lo está haciendo. Sí, ya lo está haciendo. Sí, más. Y se va a caer con los niños, Gracias. Gracias. En Bolivia hay, como se llama, cualquiera sea de litio, y da la casualidad de que todo el litio está debajo de lugares sagrados. Es raro, ¿no? Qué casualidad ahí, ¿no? Está debajo de lugares sagrados. O sea que si sacan todo ese litio, todo ese lugar sagrado desaparece. Entonces, si, por más suponer, ¿no? ¿Cómo se llama? No tiene nada que ver, digamos, con los negocios, por decirlo. Se encubre el tipo de afectación que puede tener al equilibrio, no solamente la humanidad, sino de la humanidad. Porque la corporalidad humana está constituida básicamente por tres campos energéticos. El magnético, el eléctrico y el térmico, o sea, el que aterriz asciende, ¿no? Entonces, cuando se desequilibra, por ahí digamos, ¿no? El campo eléctrico que necesita el corazón como para poder funcionar, con el campo eléctrico que necesita el centro para funcionar cuando se desequilibra eso, tienes arritmia y te puedes morir. O sea que, no hay, no hay que poder bajar por el tiempo y te puedes morir, ¿no? Entonces, para que haya humanidad tiene que ver ese equilibrio, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se desequilibre? Ese desequilibrio va en franco desarrollo, ¿no? El campo se desequilibra todo, llevando digamos, cierto tipo de campo energético a otro tipo de campo energético y eso es sucesivamente. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, este, antes el valor del oro era energético, no era digamos, como que era precioso, ¿no? Se utilizaba el oro porque tiene, y da ese tipo de campo energético que ponería, digamos, a una persona muy, no sé si sea, pero va por ahí la idea, ¿no? A una persona, digamos, muy negativa, aunque tiende a lo negativo, se le ponían cienes de oro en esos tipos de lugares del cuerpo, y entonces esa persona se equilibraba porque ya no tendía a lo negativo ni se producía en su cuerpo. Pero eso pasa en porciones o en cantidades ínfimas, por decirlo. Digamos una niña, ¿no? Puesto, digamos, acá, o puesto acá, o digamos, qué sé yo, ¿sabe, no? Si le pones aquí un aro de, qué sé yo, que pese a 20 gramos, vas a desequilibrarme. Pero si de pronto estoy viviendo en un lugar en el cual se ha acumulado 10, 20 toneladas de oro, eso es como el veneno de las serpientes, ¿no? Entonces, sí, se agarra el veneno y se lo separa, por decirte, entonces, pequeña, funciona muy bien, es energético. Pero si eso se lo consume, digamos, a través del ataque, de modo concentrado, a uno lo mata. Algo que quiere estar pasando con las concentraciones científicas de los mentales en, como se llama, en el mundo. Por eso, la gente se está volviendo loca, literalmente. Como la gente que está, como se llama, mucho tiempo en contacto con el dinero, ¿no? Terminan mal, sí, se mueren, ¿no? Con enfermarles bien, claro. Es lo que pasaba antes con la gente que, ¿cómo se llama, contaba el dinero? Porque antes no había una máquina de contador, ¿no? Yo conocía a la persona que está, o sea, 10, 20 patillas al día para cumplir la causa de haber estado inhalando el dinero durante mucho tiempo. Contando dinero. Y así se sentía. Nos queda para todos los mentales completamente encubiertos, por decirte. Sí. De la relación originaria entre el capital y el trabajo, resulta que el mismo servicio que el trabajo vivo presta al objetivado, en el caso, son supuestos independientes de él, ¿eh? Independientes de él, ¿eh? Independientes de él, ¿eh? Se ve tanto como cuatro líneas abajo. Los pongo una, un comentario. Todo esto presupone el capital en su conjunto. Desde la extracción de la materia prima o bruta. Pero, la tematización de la economía presupone sólo el proceso de producción del capital en el primer mundo. Y más aún, de la circulación y no de la producción. Esto es cuando se impone el punto de vista del observador. Esto querría decir que una economía política acorde al punto de vista del productor y no del observador sería posible sólo en el tercer mundo. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que los he hecho? Sería una economía política completamente psicológica. O sea, desde la exterioridad del capital, o sea, desde la exterioridad de la generación originaria. ¿Dónde se daría el proceso destructivo tanto del alto alto como del trabajador? Los cuales ya no se ven en el primer mundo. Eso ya no se ven. Por eso, todo está lindo. Todo está bello, bien limpio. Aparentemente. ¿Sí se entienden, compañeros? ¿No? Entonces, ahora, fíjense. ¿Quién ha deducido de que esto que está derunciando mal presupone la elaboración de otra economía política? A lo máximo que se ha llegado es a decir que se necesita una economía política socialista o comunista. ¿No? Pero aquí estamos diciendo una economía política que proceda desde el tipo de producción encubierta por la economía política del primer mundo. ¿No? Entonces, existiría a afirmar la posibilidad de identificar la economía política desde el tercer mundo, en la cual se muerde las consecuencias de modo explícito, negativo, de la producción de la materia prima y de la destrucción, tanto de trabajo humano como de la naturaleza que lo explica. ¿Sí se entienden, compañeros? ¿No? Supuestamente, la primera de las grandes diferencias iba bien en ese sentido, ¿verdad? Entonces, rápidamente se destruyó la posibilidad de que ellos pudiesen desarrollar ese sentido. En la 303 sigue diciendo lo mismo. Voy a empezar desde el segundo pago, está casi al final. Dice, hemos visto que, originariamente, el valor vuelto autónomo, en oposición a la circulación, ¿no? El valor vuelto autónomo, ahora es el dinero, ¿no? Entonces, el dinero se sale de la producción, ¿no? E inclusive de la circulación, se ha automatizado y se enfrenta ahora cómo es que se va a sumergir de nuevo en la producción, pero es a través de la circulación. Y es cuando aparece por primera vez, dice Marx, que el dinero como dinero. Estamos en la parte de la circulación 4, ¿no? El dinero como dinero. Es el supuesto a partir del cual deviene el capital, ¿no? Ya no está el dinero en cuanto tal, ahora es el dinero como dinero. El dinero como dinero se ha automatizado. Más abajo, sigo en el 304. Así como el dinero se presentaba primeramente como supuesto del capital, pero no era capital todavía. Como causa del mismo, ahora se presenta como ese efecto. Ahora es el dinero como capital. En el primer movimiento, el dinero tenía su origen en la circulación simple. En el segundo, en el proceso de producción del capital, ¿no? La circulación simple no es necesariamente capital. Puede venir en capitales, pero no necesariamente. Entonces, a partir de todo esto estamos diciendo nosotros de que puede existir dinero no capitalista. ¿No? Y por eso esta comparación que hacíamos hace dos otras sesiones, en el sentido de que, yo puedo tener cien mil dólares y ser capitalista, y usted tener diez millones de dólares y no ser capitalista. ¿No? O sea, capital no quiere decir cantidad de dinero. Sino capital quiere decir que el dinero que está en el menso en la relación de producción capital, cuando está comprando trabajo vivo. ¿No? Cuasi gratuito. Cuasi gratuito, pero a su vez materia prima, cuasi gratuito para producir valor. O plus valor. Si es decir, ¿no? En ese sentido puede haber dinero no capitalista. En el primero se transformaba en capital, ¿no? La circulación simple se transforma en capital. No. No necesariamente debida en capital. En el segundo se presentaba como un supuesto del capital puesto por el protocapital. Ya lo asumimos. Y por tanto ya está puesto en sí como capital, ¿eh? Ya tiene en sí la relación ideal con el capital. Ya no se convierte simplemente en capital, sino que como dinero ya está puesto en él, que puedan transformarse en capital. Es el dinero como capital. Entonces, ahora, ya no solamente es la autonomización del dinero, ahora es la autonomización del capital. Y sería un momento mucho más complejo. De eso se lo dio el dinero. Porque yo me puedo autonomizar con el dinero, convertirlo en capital y dejar, por ahí, díganse, es que hay gente que piensa así, ¿no? Fíjense, principios de la década del noventa. Había un guatero. que tenía como, qué sé yo, como unos cinco o seis puestos, en el mercado que está en el metro de cuatro. No sé que hay un mercado grande ahí. Tenía un puesto de jugos, otro puesto de tacos, otro puesto de comida comida, otro puesto de los pescanichos, ¿no? Otro puesto así. Tenía como seis, siete puestos. Él era el dueño de ese sitio. Entonces, y, ¿cómo se llama? Era un, ¿cómo se llama? Este tipo que tiene muchos nombres. ¿Cómo se llama? No, o sea, hay una palabra, este, ¿cómo se llama? Árabe para ellos. Sí. ¿Ah? ¿En qué? No, a ver. ¿Cómo es? ¿Una mujer? No, no. O sea, que, este, Tolita se nace. O sea, él se contrataba a personas femeninos para su negocio, y siempre se quedaba con una mujer que era la ideal, y era su mujer. ¿No? Tenía sus hijos, todo eso, ¿no? Pero de los otros negocios sí moría. Y en quien se ponga, ¿no? Claro. Eso. No. Ese tipo, sí, de lo que se preocupaba era de ir todos los días a la central de abastos, y les ponía con aquellas que necesitaban participaciones en el negocio, ¿no? Y, pues, ellas hacían funcionar el negocio, ¿no? Y todos vivían, cada quien a cada quien le ponía su departamento, ¿no? Y les recogían, les dejaban, o sea, vivían bien. ¿No? Pues, ese tipo tenía sentido. Y se enteró de que, eh, ¿cómo se llama? No tenía sentido que esté en el banco, sino que se pudiera, aquí, en la bolsa de valor. Entonces, a su primo, que era un amigo mío, que estaba haciendo su maestría en la facultad de filosofía, le dice, ¿no? O sea, desde que tú, pobre, mejor, ¿por qué no, este, investigas en la bolsa elevadora? Este, invientes esto, entonces invito a la vez, y, este, de lo que ganes, ¿no? Nos vamos a mí. Entonces, es que le diga el cuarto y dice, ¿no? Fíjense, es dinero, ¿no? Es producto de la circulación simple. Está en posibilidad de convertirlo en capital. ¿No ven? Entonces, dice, o sea, convierte este dinero como capital, en capital como capital. Eso sería, ¿no? Entonces, este, la ilusión, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Juan? Como me dice, este, ya haremos al negocio, en el mundo está invertido en la zona, el dinero que va a dar. Es que podemos sacar a las 10.000 dólares, ¿por qué está investigando el precio del café? ¿Cómo podemos poner aquí la cosa? ¿Qué es el tratamiento oficial? ¿Qué podemos hacer aquí la cosa? No, hasta que nos hagamos nuestros 20.000 dólares, ya nos retiramos. Existe, existe. Yo conozco mucha gente que se mete en el negocio, hasta que tenga 100.000, después de eso nos reciba. Otro, hasta que tenga 200.000, después de eso nos reciba. Otro, hasta que tenga 1.000 dólares ya, no necesito más, no necesito. Hasta que uno hace, psicológicamente, el pasaje del dinero como dinero al capital como capital. Entonces, es un pasaje psicológico. Cuando haces ese pasaje al capital como capital ya, cualquier cantidad de dinero es efectivo. Mientras tanto, uno vive con mucha ilusión. Y hay gente que tiene que vivir con Dios. Yo llegué a 4.000 millones de dólares en el principio. ¿Sí se siente? ¿Sí se siente? Bueno, no. Este... Yo empezaba a meterme, ¿verdad? Y de pronto, empecé a meterme a la transformación, a los precios, todo y esto. Ya me di cuenta que el cerebro hace esta transición. Dije, no. Prefiero estar conmigo. Porque lo conocí ahí comiéndolos, ¿cómo se llaman? Los pescaditos fritos, ¿no? Que los ponen de ahí, ¿no? Ahí están músicos, todo esto ahí. Dije, no, yo prefiero seguir siendo pausa del poque. Es increíble. Eso es el estilo de ahí. Entonces, estamos hablando de carabozas de valores. Y lo que implica es, ¿no? O sea, no puedes llegar. Como yo lo he visto más o menos. No puedes llegar como alumno, ¿no? Con tu mochilita. No. Tienes que llegar como ejecutivo. Y tienes que vestir como ejecutivo. Y si viste con puntajecito del centro, digamos. Dices que cuentas de 100.000 pesos. No. O sea, no puedes. Y no puedes llegar en taxi. Tienes que llegar. O sea, no puedes llegar en un Zuru, ¿no? Tienes que llegar en una sede. Y así, oye, implica el poque. Para saber en qué, quién te da la información, cómo invierte, cómo invierte. Con un menudo, pero lo que implicaba es todo eso. Y el poque hizo como un año. ¿No? Y hasta compró su departamento. No estaba tan caro en ese entonces. Se compró su departamento. Pero nunca más hizo filosofía. Se tituló todo eso, ¿no? Pero ya. Con ese giro. Es un giro especial. O sea. Así como hay una transferencia de valor. En el lenguaje animal sería. Hay una transferencia de alma. en el lenguaje animal. O sea. Gira, pues. La segunda. La segunda. La segunda. Quiero tratar ahora. Cuando me dije, ¿no? En la primera línea. No es la cantidad del trabajo vivo. Sino su calidad como trabajo. Lo que a la vez, conserva el tiempo del trabajo. Ya es diferente en el material. Ya está aquí el lingote. ¿No? No es 8 horas de trabajo, bien, sino la calidad del trabajo vivo como trabajo vivo, lo que conserva el trabajo vivo contenido en la producción del lingón. Y esto va a seguir argumentando más de modo magistrado, en el sentido de que, en última instancia, no solamente es capital, sino todo, sin trabajo vivo, se corroe, se revierte, ¿no? Deja de ser. Pero aquí lo está haciendo Marx en el caso del capital, ¿no? Por eso el capitalista, para que, si la nacional de la deja de trabajar un mes, está como si no hubiesen trabajado 10 años, entonces tiene que volver a limpiar, entonces, para que se empiece a entrar, el nombre se empieza a llenar, pero también, y lo trae también a los dos, pero también a la TLS, para que los cerradores tienen que seguir trabajando, o sea, tienen que seguir empleando el trabajo vivo, el trabajo vivo es lo único que mantiene nuevo a los nuevos. ¿Qué tal? O sea, todos, para que se necesitan trabajo vivo, no solamente el capital, ¿si se entiende? Para que sus ropitas se mantenga nueva, tienen que seguir utilizándolas, si no se desgasta, y así sucesivamente, ¿si se entiende? La casa para que se mantenga, hay que seguir utilizándolas ya, si no, se viene abajo, y así sucesivamente. ¿Qué tal? De ahí los golpes le generan la naturaleza, para que se descubren el caso, hay que seguir trabajando en la naturaleza. Eso de que la naturaleza no lo necesitan nosotros, falso. ¿No? Pero en el caso del capital, más lo van usando en modos magistrales. ¿No? Entonces, el capital, como libro, para que se renueve, hay que trabajarlo también, ¿qué tal? ¿No ves? ¿O no? ¿Cómo es, compañero? Como la gente no lo ha trabajado, por eso estaba le viniendo viejo. ¿Para qué quiere trabajar el capital? Estamos hablando del libro ahora, de la obra del mar. Entonces, cuando no trabajamos, cuando le ponemos trabajo vivo, decuvenece, y ahora hasta mal, de vuelve joven. Para nuevas generaciones. ¿Qué les parece? ¿No? Pero otra cosa surge. Página 305. El segundo pago, 1, 2, 4, en la sexta línea, desde ahí voy a empezar. Es decir, de emplazar los costos de producción de la capacidad viva de el trabajo, o en otras palabras. ¿Ve? Ahora, el trabajo vivo está hablando cualquier cantidad. Y por eso me da rabia, este, bueno, címico, ¿no? Lo que hermano, Juan Dusser presentó, en el auditorio del siglo XXI, su segundo tomo sobre la obra de Marx, a su más desconocido, los indústres, empezó a hablarlo del trabajo vivo. El concepto de Marx, del trabajo vivo, todo suyo. ¿Y qué le dijo Roger Marx? Eso no es narcisista. Eso no es narcisista. Eso no es narcisista. Marx nunca habló del trabajo vivo. Así. Pero no, ¿por qué no? Y lo presenta como los grandes machos de los grandes. Sí, ahora los arquitectos de derecha. No impostor. Yo digo eso. Yo puedo hablar. Está, está desatado con Marx. Cualquier gente está dando, el trabajo vivo. Oje, no confundan con Armando Vale. en distinto, eso es carnal ¿sí? está hecho más, más, más es decir, reemplazando los costos de producción de la capacidad viva del trabajo para mantener vivo al obrero en cuanto obrero, o sea para el capital no, mantener vivo al capital implica hacer uso constante del trabajo vivo pero hacer uso constante del trabajo vivo quiere decir de trabajo vivo gratuito de trabajo vivo gratuito quiere decir trabajo humano explotable, trabajo humano explotable, ¿qué quiere decir? hay que mantener al obrero como obrero quien no lo mantiene al obrero como obrero, no tiene la posibilidad de extraer trabajo vivo de mundo gratuito ¿sí? ¿sí entiendes? por eso es que el capitalismo necesita contribuir sistemáticamente por manos de obra barata ¿no? lo que el tiempo de trabajo vivo produce de más no es reproducción no es reproducción sino nueva creación ¿sí? ¿no? le va agregando nueva vida eso no es reproducción es nueva creación porque el lingote en tanto que el lingote puede ser cualquier cómo que se convierta en avión y esta creación lo hace el trabajo vivo o el trabajo vivo es creador si se entiende compañero y por eso se decía Dussel, ¿no? en el diálogo con Haber Haber, Marcos es productivista no, es creacionista ahí está ahí está entonces cuando dice Haber, Marcos es creacionista no conozco, ¿no? pero sí conozco más sino nueva creación es su nueva creación y precisamente nueva creación de valor cosas que valen que tienen sentido para la vida o en general o si no una forma de vivir o un tipo de vida ya que se objetiva nuevo tiempo de trabajo en un valor de uso la objetivación del nuevo tiempo de trabajo es objetivación de nueva vida o sea del trabajo vivo que a la vez se conserve el tiempo de trabajo contenido en la materia prima y en el instrumento no se debe a la cantidad de trabajo sino a su calidad como trabajo general eso es lo que decía aquí al principio no es la cantidad de trabajo vivo sino su calidad como trabajo esa calidad universal estoy volviendo ahora al ejemplo 5 no es una calificación especial del mismo me saco los guiones sino que consiste en que el trabajo como trabajo es trabajo ¿se entiende? o sea antes que el trabajo capitalista existe el trabajo como trabajo y de ahí extrae el capital al trabajo vivo gracias a lo cual existe el trabajo capitalista es el útil para el capital pero en el principio no es así en el principio es trabajo como trabajo trabajo en general trabajo vivo o sea a partir de eso se puede crear cualquier cosa hasta el capitalismo ¿se entiende? el problema es que tipo de sentido le voy a dar a él pongo aquí un comentario de este servidor mantener vivo al obrero como hombre ese es el objetivo en el último estaje del capitalismo y no como ser humano es decir por eso es inhumano pero es inhumano no es capitalismo solo sino la modernidad porque la modernidad es gracias a mantener al obrero como hombre o sea para que haya tanto arte para que haya tanta gente que anda disfrutando de las orquestas sinfónicas de las mejores obras de arte todo eso tiene que haber cualquier otra que haya obrero trabajando como burros ¿no es cierto? en otras partes del mundo para que eso sea posible eso está financiado por todos por eso es que el arte en la modernidad es una ocupación muy extra o de gente que tiene confianza de un mundo ¿sí es cierto? está duro esto ¿no? por eso es que los principales consumidores de las canciones de pago milanes y de Rodrigues son pequeñas boleterías latinoamericanas ¿no ves? ¿cómo es? por eso el chico de Rodrigues está a favor del capitán ¿qué sabe? ¿lea su burro? en última instancia ¿quién piensa rico o pobre? cuestión de la suerte ¿no? ¿qué cuna no tiene? ¿a qué dice? no lo tiene no es nomás consumir una mercancía capitalista es lo que digo ¿no? entonces él ha salido de la cuba revolucionaria a ver por aquí y por allá a consumir una mercancía capitalista ahí está la función ¿cómo es compañero? pero el equivalente de esta calidad o cualidad se mide sencillamente por el cuanto de tiempo de trabajo necesario para su producción de ahí desaparece sobre eso ¿sí se entiende? página 306 los apurados de mis compañeros ¿está? ahora fíjense ¿sí se ve? yo sigo anotando 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 y nos falta esto para terminar el volumen 1 y nos falta el volumen 2 en todo el próximo semestre ¿qué vamos a hacer? yo quisiera ¿cómo se llama? empezar con el capital pero también es que termina con todo esto porque tenemos que llegar más a partir de ¿a quién sabe? a partir de la 400 más o menos ¿no? 420 más o menos ¿sí? se entiende a trabajar de forma de la curva de la curva de la curva y es que no está acá entonces si lo leemos así con detalle vamos a ir a cubrir un montón de cosas ¿no? en el 306 está hablando de la cualidad del trabajo vivo pero ¿cómo? en el capitalismo es tratado en cuanto cantidad entonces vayan a la línea 2, 4, 6, 7 cuando se trata al trabajo vivo que es cualidad o calidad solo como cantidad entonces se desarrolla la indiferencia de la sustancia respecto de la fuerza cuando sucede esto se desarrolla la indiferencia del trabajo vivo entonces somos indiferentes al sufrimiento que implica el vestigio del trabajo vivo especialmente en la producción de la fuente o las materias básicas a partir de las cuales puede producir lo bonito en el caso del celular por ejemplo al sufrimiento de la población del combo somos indiferentes gracias a lo bonito que es el celular lo chido que es utilizar jugar en ellos tomar fotos videos ¿no? hasta posa la gente en la parte o sea resolveremos lo que es entonces la relación cuantitativa con la realidad implica el desarrollo de la relación de indiferencia entre las verduras somos indiferentes pues a sufrir todos los demás más abajo existe solo como forma exterior a lo sustancial o existe solo sustancialmente más abajo pero puestas como condiciones del trabajo vivo se animan nuevamente el hecho de que seamos indiferentes a ello lo que nos sigue existiendo el trabajo objetivado dos líneas más abajo ahora estoy donde dice 266 al costado es nuevamente puesto como momento del trabajo vivo como relación del trabajo vivo consigo mismo en un en un material objetivo como objetividad del trabajo vivo más abajo empezamos de abajo dos cuatro seis ocho nueve líneas empezamos de abajo el trabajo es el fuego vivo si no hay trabajo vivo no hay nada está saliendo más es el fuego vivo formador la transitoriedad de las cosas su temporalidad así como su modelación por el tiempo vivo la cinta está genial fenomenal no es como por ejemplo digamos es como como se llaman todo ese tipo de datos relativos a cuando hay humanidad cuando hay eso de ser del trabajo perdón un fuego cuando puedo poner fuego puedo coger lo que sea y empiece digamos la humanidad como civilización o la civilización de la humanidad nos están viendo el trabajo vivo es el fuego vivo al poquito más abajo al convertirse el algodón en hilo el hilo en tela la tela en tela estampada etc o teñir etc y esta es digamos un vestido la sustancia del algodón ahora que es la sustancia del algodón el trabajo vivo se ha conservado en todas estas cosas y así sucesivamente en cada momento se va agregando más trabajo vivo más trabajo vivo y todo se va conservando y al final cuando estamos en la ropa está presupuesto todo eso en la 307 en la línea bueno en la segunda línea en todos estos procesos subsiguientes la sustancia ha recibido una forma más útil más abajo la sustancia del algodón se conserva en todos estos procesos desaparece bajo una forma de valor de uso para acceder al sitio más elevado hasta que el objeto existe como objeto de consumo inmediato ya puedo poner inmediatamente gracias yo pongo un comentario acá la sustancia permanece para transformar en objetos de consumo en un sitio más elevado en ese sentido se eleva el trabajo entonces el primer trabajo digamos el exprimar la lana o si no quitar el algodón es el más bajo pero sin el sol es imposible lo más elevado y lo más elevado es una negación en el sentido de la expresión de lo más bajo si en ese trabajo no se realiza sino que también se echa a perder la sustancia o sea si no se por decir al algodón que se ha convertido en hilo si no lo transformo en tela se echa a perder el hilo pero ya no se ha perdido el hilo se echa a perder el algodón y los trabajos vivos contenidos en la fista del algodón y la elaboración del hilo es desprecio no solamente de esos dos momentos sino también de los trabajos vivos contenidos en esos dos momentos más abajo sólo es valor de uso respecto al uso que de ella haga el trabajo posterior sólo es valor de uso de la medida y que su forma de hilo sea abolido para lograr la cera más abajo sin el algodón posterior se echaría a perder el valor de uso del algodón de hilo el material y la forma se habría vigilado en vez de producir más abajo es el trabajo vivos lo que conserva el valor de uso del producto inacabado del trabajo convirtiéndolo en material de un trabajo inferior pero sólo lo conserva es decir sólo lo protege de la inusibilidad y la desaparición elaborándolo conforme a su finalidad en suma convirtiéndolo en objeto de un nuevo trabajo vivo el trabajo vivo conserva todo el proceso por un lado es la sustancia y por otro lado es la sustancia gracias a la cual todo tiene forma humana ¿no veis? ¿qué tal? venía ante este nuevo trabajo ocurre la elevación del propio valor de uso que antes era Elon o a usted y de tela en playera en bajo con usted propongo un comentario el trabajo del primer mundo eleva el valor de uso se eleva así mismo como trabajo y degrada a la vez nuestro trabajo la tecnología del primer mundo degrada a la vez nuestro trabajo y necesita de ir a construir una posibilidad de hacer un ¿qué tal compañeros? ¿está grave? pues por ejemplo es otro tipo de economía política ¿no? me salto a la página 309 igual aquí en la 308 en el primer panazón de la mitad para abajo conserva el producto del trabajo al convertirlo en materia prima del nuevo trabajo pero no agrega nuevo trabajo y conserva además mediante otro trabajo el valor de uso de la materia prima al tejer el hilo conserva la optimidad del agrodón como es y así va va a todos valores de uso previo en la 308 en el segundo panazón para mitad dice sólo cuando se le pone como medio del trabajo vivo se transforma entonces por un lado el trabajo vivo es fundamento y por otro lado es un medio de trabajo para convertir a los valores de uso en nuevos valores de uso entonces ahora desde la última línea de la 308 en el proceso de valorización este es el proceso de valorización o sea cada momento del proceso de valorización implica el consumo del trabajo único o la incorporación del trabajo único que gracias a eso tiene valor en el proceso de valorización las partes componentes del capital resaltó el guionador se presentan ahora frente al obrero esto es frente al trabajo vivo pues el obrero solo en cuanto tal existe en este proceso entonces en todos estos momentos que necesita del trabajo vivo existe el trabajo vivo gracias a que en todos estos momentos hay obrero o sea hay pausa o sea hay un tipo dispuesto a venderse solamente como parte del trabajo y dice más es lo único que realmente es el consumo ¿por qué? porque ¿cómo se llama? el salario primero del servidor ¿no? y por eso es que la gente normalmente de pobres para abajo o de el proceso de popularización para abajo llegan aquí de mes audiando el dinero ¿no? o sea porque el dinero que se les alcanza apenas para que se reproduzca la fuerza del trabajo es lo que se consume por eso que necesita volver de nuevo a otras cincenas para poder reponer energía sin tiempo que los conservadores de un poquito más abajo al utilizar el instrumento como instrumento de la materia prima en una forma superior al valor de uso es inherente a la naturaleza del trabajo mismo o sea el trabajo es conservador pero también es transformador y también consume y también produce pero los valores del uso del trabajo así conservados son como componente del capital valores de carne ¿no? el arrodón como arrodón vale el hilo como hilo vale la tela como tela vale el hilo y eso es sencillo más abajo después de 269 más abajito o sea lo que está entre corchete al costadito o la derecha o la izquierda es el número de página del original lo más abajito para el capital esta conservación es la conservación del cuarto del trabajo objetivado por medio del proceso de producción lo que le ha costado para el trabajo vivo mismo solo la del valor de uso existente existente para el trabajo el trabajo vivo agrega una nueva cantidad de trabajo pero la cantidad de trabajo ya objetivada no la conserva bien señalido como activo sino por su calidad como trabajo vivo o comportándose como trabajo ya por eso que esté vivo aquí es fundamental más abajo pero al trabajo vivo tampoco se le paga por esa calidad que posee como trabajo vivo por eso el trabajo vivo nunca se paga no sería comprado si no fuera trabajo vivo sino por la cantidad de trabajo contenido no se le paga porque esté vivo sino porque estando vivo desempeña una actividad en un tipo de trabajo como si hubiese caído del cielo como si no le hubiese costado a mí lo que le cuesta a su mamá para ir un hijo en un venero hasta que tenga la edad de trabajar hasta que tenga la familia hasta que tenga la familia hasta que tenga la familia hasta que tenga hasta que tenga todo y así sucesivamente eso no paga solamente paga el tipo de trabajo ¿os parece alguna vez cuando voy así a grupos de trabajo como que le dame supuestamente de colonial tri todo eso oír hablarles oír una conferencia de una hora nos dicen ¿cuánto le pagamos? ¿cuánto nos va a cobrar más? ¿no? ustedes vean cuánto me pagan ¿no? nosotros pagamos o verificamos ¿no? mi peso es la obra ¿no? entonces lo que yo les voy a hablar a mí me costó a producirlo como 25 años ¿si se entiende? es como que me estudiando o sea me está para igualito para el tiempo es el tiempo ¿cuánto ha cobrado por un círculo eso? ¿si se entiende? es decir lo que voy a decir en esta hora implica haber trabajado tres años o más y la vida concedida en eso ¿si se entiende? solo se le paga el precio de su valor de uso como en todas las demás mercancías se aparece con mercancías la calidad específica que posee es solo se paga digo solo se paga al trabajo vivo su precio como valor de uso o sea como tiempo como cantidad y aquí nos quedamos con la vida la vida